Bienvenidos Estaba esperando a ver si alguno decía alguna estupidez Pero veo que están muy controlados Mis pokémones El pokémon número uno Pokémon número dos Yo solo quiero pegarla en la radio ¿Se acuerdan de esa canción? Dice sonar en la radio ¿Sonar? Pegarla sería argentino Juanes Juanes Juanse Juanes La letra era yo solo quiero sonar en la radio Pegar en la radio no era Ah si pegar Para ganar mi primer millón Escuchá Cumplió Ganó un palo verde Y se rasgó la gallineta hasta el día de hoy Fue consecuencia Ley de atracción Fuerte fuerte esta canción Escuchá No es esta Tu cara en la cara de la luna Pero no es yo solo quiero pegar en la radio La cantan encima, la saben los estúpidos No existe capaz el tema allá No existe No, no se encuentra Bueno, les voy a contar algo De ti De ti Les voy a contar algo Yo solo quiero pegar en la radio Pegar en la radio Ah, pegar dice Tenía razón, chicos, lo haces dudar de sí mismo Como todo hermano mayor Pegarla Lo haces sentir mal Porque nosotros somos una cadena de hermanos mayores Les voy a contar algo Un estudio Estudio Revela Me gusta mucho Estudio Revela Ay, ay, ay Es un estudio que hicieron La línea de lencería Pugumoa Eso es Información La línea de lencería Pugumoa Develó cuáles son Las series de televisión Que más excitan sexualmente Al espectador Se basaron en los emojis Que se usaron en Twitter Desde 2010 Para hablar de esas series ¿Entendés? La investigación medio floja No entiendo Depende del espectador ¿Entendés? Ay, ay, no No importa Lo que ellos analizaron es Claro Vos vas a decir La calentura del espectador Y bueno, hay distintos espectadores Mira Si vos usás Si vos usás El padre Erasi viendo cebollitas No era el mismo que yo No Yo estaba viendo Un partido de fútbol ¿Por qué se desubica tanto? Yo, ah Yo quiero pegar Él no Yo se desubicado Bueno, la cosa es que Se basaron No, no Ahí está Ahí está ¿Cuál es? Se basaron en Chequear Twitter Y ver qué emojis usa la gente Cuando habla de tal serie Tal serie, tal serie Ok Si usan La lengua Emoji de lengua Emoji de berenjena Sí Que quiere decir pene Porque no tenemos emoji de pene Choto No sé por qué no hay emoji de pene Ni de vagina Entonces se usa berenjena Erengenas Falón O el demonio malvado Ah ¿El demonio ese violetita? Sí, el violetita Bueno La lista está encabezada por un reality show que se llama Jugando con fuego Donde los concursantes son solteros ¿Y el emoji de fuego? ¿Quedó afuera? No, quedó afuera El violetita es el más sexual El violetita es el emoji que se volteó a todos los otros emojis No Sí ¿El diablito que está sonriendo? Sí Ese es Cogelón ¿En serio? ¿Qué es? The old fucker ¿Qué es un emoji Cogelón? Pero si me lo Es como Si te lo mandan Te están invitando a tener sexo Violeta Sí Ah, me hubieras dicho Me hubieras dicho antes Y bueno Qué ingenioso Qué ingenioso Marquita La berenjena La berenjena también La sexual y la lengua Sí Porque, viste que hay emoji de todas las partes del cuerpo Va, hay manito, hay brazo, hay pierna Es verdad Hay lengua, hay ojos, hay nariz Pero no hay genitales Es como los Como los bebotes que le compras a los niños Vienes sin genitales Bueno Este programa, el que está number one Es un programa donde van concursantes solteros Y deben obedecer a lana Una especie de asistente virtual que los vigila Para que no mantengan relaciones sexuales Sí, lo conozco ¿En serio? Está en Ah, tenemos Es el reality que está en Netflix El que son todos super hot Pero no pueden tener relaciones Y por cada En realidad tienen como un fondo común Que es de 200 mil dólares Ponele Que si ganan Se reparten esos 200 mil Pero se van reduciendo Por cada relación sexual Se reducen 10 mil dólares Entonces es ese show Está en Netflix Lo vi hace poco Ay, me gusta Son como muchas chicas muy atractivas Y muchos chicos muy atractivos Y no se pueden coger Claro Y no se pueden Exactamente Algo que para vos Te pones a voy a Janina Y terminaron un asesinato múltiple Ah, ah, ah En dos minutos Me matarían Me odiarían los demás Porque los harían perder un montón de plata Ni un mango, ni un psoce se ganó A ver el tráiler En un mundo En un mundo Lleno de sexo casual La verdad que soy adicto al sexo Sexo Estos solteros desenfrenados Podrán hacer de todo Retirado O al menos eso creen A la orden Pal desorden Hola humanos Este cono se me hace Hola Hola Ay, Jesús del cielo Desde este momento Deberán de abstenerse De tener cualquier práctica Sexual Besito tampoco Es súper Besito No, nada Ay, besito tampoco Besito tampoco Caricita No Pierden plata Perdés plata por caricita y todo Y lo loco es que Es un horror Desde el capítulo uno El que vi yo es el yanqui Y ahora se ve que están haciendo la versión latinoamericana Eh, porque se escuchaban hasta un argentino Y varias mexicanas Eh, el tema es que están hablando de sexo constantemente Pero desde el capítulo uno No es que empiezan con la No es que hay un tiempo de abstinencia Están todos buenísimos Y también hay gente que Medio que Por lo menos en la versión yanqui Parece ser gente muy sexual Casi de Muy cogelona Entonces como que explotan por el aire Pero en reality se trata de Están en una ahí que no aguantan más Pero es que si se trata de prohibirles el sexo ¿De qué van a hablar? De sexo De primer día De sexo El ser humano es así Es como si es un reality de no comer O de otra cosa De comida hablas, claro Claro Bueno, ese es el número uno De serie de televisión que más excita Ok ¿Cómo se llama? ¿No dice? Sí Jugando con fuego Jugando con fuego Otras que excitan mucho No las conozco muchas Crónicas vampíricas ¿La conocen? Sí Es una casa llena de vampiros Que no pueden coger Y que son todos muy buenos Sí Es la misma idea Pero de vampiros La tercera es Gossip Girl Ah Gossip Girl No me parece Yo no la terminé Es excitante Exo, exo Gossip Girl La cuarta es Elite Elite es la de los chicos Pero es igual a Gossip Girl Es igual a Gossip Girl Pero en España Grey's Anatomy La anatomía de Grey Me Me Valeria ¿Cuál es Valeria? Me ¿No está la que es toda de sexo? Me gustaba En ese sentido Me gustó Sense8 Pero que después se puso todo Muy orgía Pero que tenía Tenía unas escenas muy hot Peaky Blinders Peaky Blinders ¿En serio? Se pasa matando gente Se me hace que Se me hace que están vendiendo No, el estudio Es muy poco serio Está entongado Porque está bien O sea Vos hablás de esta serie Ponele Peaky Blinders En Twitter Y le pones el emoji De una berenjena Porque te calienta El protagonista Dudo Pero no quiere decir Que la serie sea Ah bueno, sí Es bueno Es bueno, sí Si el protagonista Te calienta, sí Juego de Tronos Games of Thrones Ah, esa es bien buena Están todos musculosos Ahí se empoman Todos con todo Bueno mamá Pero el estudio No habla de vos El estudio habla de gente Que ve serie En general No, no De ninguna manera Mamá me pone a mí Peaky Blinders No me calienta Primero Mamá nunca nos escuchó En la radio No, no No sabe cómo Sintonizar una radio No Porque no sabe Bajar aplicaciones No No tiene ya un aparato Con radio Entonces no hay posibilidad De que te haya escrito mamá No Pero sí ve Peaky Blinders ¿Quién es esta señora? Es mamá, es mamá Pero salvo que vos tengas una conexión De otro planeta con mamá y te escucha Eh, Outlander ¿La vieron? Outlander Outlander se la pasan culiando Es verdad Es como Es solamente de viajes en el tiempo y sexo Las diferencias entre coger en el 1800 y en el 2000 Es lo mismo, boludo Sex Education Sex Education también No sé Naked Attraction Es una lista de mierda Porque no vi ninguna No, me pone Outlander sí que me adobó la raba Mamá no habla así Desagradable Es una amistad especial con mamá y yo No hables así No tenés Y no, te escucha en la radio ¿Adobó? Tenés la relación de Cristian Castro con su mamá Dice Claro Dice Marquito Le regaló la Play La mamá de Cristian La Cristiana ¿Vos sabés? Ay, me contaron Te lo contó Mila eso Un pajarito borrachito Te lo contó Sí Que el gastro En la mamadera toma toda su leche No, no, no Chao, es verdad Mira, pollo